Quiero cantarla mi tierra Linda tierra tropical Porque la llevo en el alma Nunca la podré olvidar Es un pueblito bonito Gris año y encantador Nomás es parte un ratito Y se te alegra el corazón Es mi gente campesina Que trabaja con fervor Algunos en su barbe Y otros en su blanco olor Vaya de allá Dos caminos queridos De todo este hermoso valle Eres tú mi consentido Ay, 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 ay Dos caminos te canto Sabes que yo aquí nací Y por eso te quiero tanto El 24 de julio Si lo quieren visitar Al patrón señor Santiago Vamos todos a velar Famoso por sus milagros Le vienen a agradecer De diferentes lugares Rezando hasta amanecer El 25 en la tarde Claro no puede faltar La carrera de caballo Vamos todos a apostar Ay, 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 ay Dos caminos queridos De todo este hermoso valle Eres tú mi consentido Vaya de allá Dos caminos te canto Sabes que yo nací Y por eso te quiero tanto En diciembre festejamos La feria de navidad Si tú quieres te invitamos Vamos todos a bailar Algunos en la enramada O en el baile popular Y si no voy a los toros Lo que importa es festejar Ya me despido paisanos El encuentro va a empezar Vamos a echarnos un trago Tequila que la unescal Ay, 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 ay Dos caminos queridos De todo este hermoso valle Eres tú mi consentido Ay, 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 ay Dos caminos te canto Sabes que yo aquí nací Y por eso te quiero tanto Y por eso te quiero tanto